En la cruz es el Manuel, Dominus, en el principio también, Dominus, Dominus, salvador no te ves, salvador no te ves. En la cruz es el Manuel, Dominus, Dominus, salvador no te ves, salvador no te ves. Y en la cruz es el Manuel, Dominus, y en el principio también, Dominus, salvador no te ves, salvador no te ves. Dominus, salvador no te ves, salvador no te ves. Dominus, salvador no te ves, salvador no te ves. ¡Gracias! ¡Gracias!